Bienvenidos al nuevo mundo Donde el hombre y la mujer Son completamente solteros Yo quiero saber donde están los solteros y las solteras esta noche Manito arriba a las mujeres solteros Yo quiero saber donde están las mujeres que no tienen marido T-T-T-T-T-J-PRO Yo quiero saber donde están los solteros y las solteras Yo quiero saber donde están los solteros y las solteras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.